Competición de robots luchadores de sumo en el Instituto Vélez-Sevense de Torrent en la clase de tercero ESO-D. Aquí vemos los dos robots. A la izquierda tenemos el grupo formado por Ani y Anabel y a la derecha tenemos el grupo formado por Andrea y Ángela. A la de tres daremos la salida de la competición. Bueno, gana el que no pierda, es decir, el que se mantenga encima del banco de taller gana. ¿Preparados, listos, ya? Ya. Ya está.